Hola, artista. Todavía soy extra susceptible, extra sensible. ¿En serio? La vida en hotel. Sí, todavía a veces las cosas me duelen como si estuviera en carne viva. ¿En serio? Sí. Parece que nunca desarrollé el pellejo. Pero cuando uno se cae muchas veces, como que eso te dice, bueno, que me manden sufrimiento porque así me vuelvo más fuerte. He vivido mucho, ¿eh? Sabes que a veces siento que me ha pasado de todo, me han pasado tantas cosas que creo que he estado en los zapatos de casi todo el mundo. Por eso me cuesta juzgar a otra gente porque entiendo la naturaleza humana, la entiendo perfectamente porque sé lo que es vivir. Sé lo que es vivir. Han sido 37 años, pero he vivido. Confieso que he vivido, como diría Neruda. ¿Y como artista qué no ha cambiado? Como artista la curiosidad. Todavía tengo un gran deseo de entender la música, de acabar de entenderla. Como que no la acabo de entender del todo. Y eso me motiva a siempre entrar en el estudio de grabación con la expectativa de un niño de 5 años. ¿Sabes? Con la curiosidad de un niño como mi hijo. Que ya entra al estudio y empieza a mover todos los botones, a tocarlo todo. Y ahí tú te reflejas un poco. Y siente que es un mundo maravilloso. Todavía para mí eso de hacer música sigue siendo así. Ahora hablabas de que es difícil juzgar a la gente. Entonces yo pensaba en The Voice. Te tengo que hacer trabajo. Primero, ayudarlos. Decirles, ok, yo sé esto, yo tengo esta experiencia, les puedo hablar desde esa experiencia. Pero al mismo tiempo ves gente que tú estás apoyando. Último, Gerard Piqué informa la infección de Shakira, como confirmaron los medios. Es cero positivo. Piqué comentó que ya no quiere estar cerca de Shakira porque es cero positiva y tiene una infección que está acabando con su vida. Existen varios métodos en donde Piqué demostró que ya no quiso estar con Shakira debido a su mal carácter. Ya que trataba mal a sus empleados. No solo eso, es mala mujer. Piqué dijo que ya no quiere estar cerca de Shakira puesto que, comentan, no es buena. Además, lo inesperado, salió y con lágrimas se reveló la verdad. Piqué dijo que estaba acostumbrado a lo inesperado. Pero por favor, Shakira, tienes que pagar. Confirma la verdad y sale a la luz. Shakira ya no aguantó y Piqué se encuentra en los peores momentos de su vida. Aquí te mostramos lo que delató Luis de Alba. Pues confirma haber presenciado el engaño. Piqué comentó que Shakira siempre le gritaba, además de que tenía un humor feo. No solo eso, ya llevaban varios meses en una situación difícil, pues ya su relación, desde hace un año, ya no era relación, sino que eran cosas feas que vivían en su matrimonio. Además, ya era Piqué jamás quiso casarse con Shakira, puesto que después de 10 años juntos pensaron que era lo peor, comentando la verdad. Eres fea y ya no te quiero, comentó Piqué. Lo que puedo decir es que mejor te vayas y esto termine. Ya no existe un caso en donde las cosas estén mejor, comentó. Y aquí te revelamos la verdad. Hombre, es violento, que sí es. Pero de eso, asesino, hay una diferencia. Y de asesino. Y claro que defiendo a quien sea amenazado. Pero el tamaño de la amenaza no es de muerte, ¿eh? Eso dijeron. Y lo hicieron más grande, pero Guzmán es incapaz de matar a nadie. Luis de Alba por fin confesó. Lo vi. ¡Gracias!